No sé cuántos acá de alguna manera un día sembraron una semilla Yo la primera vez me acuerdo que era muy chico y recuerdo que había un árbol en mi casa Había un árbol inmenso, grande de mangos que son los mejores mangos que me he comido en mi vida Y recuerdo que ese árbol daba mangos tan deliciosos que yo dije por qué tener solo uno Por qué no tener dos, así que yo tomé y me comí el mejor mango que pude tomar de ese árbol Lo disfruté, me lo comí, lo chupé, hice de todo y cuando ya quedó sin nada así bien comido Lo agarré, hice un hueco y lo sembré y yo dije en algún momento voy a comer mango de este árbol que va a nacer Y recuerdo que chiquillo, 7, 8 años, hace poquito tiempo no se equivoqué Recuerdo que, yo recuerdo que no nacía, que no pasaba nada y en aquella mente de niño verdad Yo iba y lo veía y digo es que no sale nada, no pasa nada y ya como al mes y medio no sé algo así Yo dije no alguien se robó la semilla porque aquí no está pasando nada Así que yo fui y escarbé y saqué cuando vi la semilla y la saqué la vi negra, la vi podrida, la vi muerta Y yo dije se me echó a perder la semilla y el palito Así que me decepcioné tanto que agarré la semilla, la dejé ahí, la eché a tierra y listo, me olvidé Y recuerdo que como al tiempo, no recuerdo cuánto tiempo pero al tiempo veo que comenzó a salir algo muy pequeñito Y yo dije ¿qué pasó aquí? y entonces volví a escarbar y saqué la semilla negra Toda podrida pero le comenzó a salir un tallito verde Y entonces aprendí la lección de que una semilla cuando se siembra en la tierra Tiene que pasar por un proceso de muerte Porque si no hay muerte no puede haber una nueva vida ¿Quieres accesar a una nueva vida? ¿Quieres accesar a una nueva manera de pensar? ¿A una nueva manera de hablar? ¿A una manera nueva de ser? Tienes que morir a lo antiguo Tienes que morir a la mentira Tienes que morir al orgullo, a la altiveza, a la prepotencia, a la falsedad Tienes que morirte Si tú no te mueres a aquellas cosas que en la vieja naturaleza hacías Entonces no puede Dios llevarte a la nueva temporada Tienes que ser como esa semilla de mango Te tienes que morir al viejo hombre Ese viejo hombre se tiene que podrir Ese viejo hombre se tiene que morir Ese viejo hombre se tiene que poner feo Para que puedas accesar al nuevo tallo A la nueva manera en la que Dios quiere Aleluya que tú camines en esta vida Por eso muere a la mentira en el nombre de Jesús Óyeme bien que todas tus palabras sean palabras de verdad Tú no necesitas impresionar a nadie con una mentira Tú no necesitas impresionar a nadie con una falsedad Habla verdad y no mentira Cuando yo hablo de muerte hablo de obediencia a Dios Obediencia a su palabra Obediencia a sus mandamientos Obediencia a lo que Dios establece para ti Y si tú tomas la decisión de volverte altamente obediente Entonces Dios te hace altamente productivo Y si te vuelves altamente obediente Entonces vas a tener la vida eterna Porque Jesús dice voy a ser glorificado Voy a ir a mi dimensión a la que ya fue profetizada Sobre mi vida Pero es necesario que yo me muera Porque si no hay muerte no hay obediencia hijos Tu obediencia estará determinada En cuanto tú estás dispuesto a morirte A romper con cualquier ligamen que tengas En la carne, en el mundo Y en esas condiciones En las que muchas veces nosotros nos vemos envueltos Es necesario morirnos Romper esas fortalezas Que tenemos tentaciones Si tenemos tentaciones Que el mundo nos distrae Muchas veces nos distrae Que las situaciones adversas se vienen Y queremos dejarlo todo botado Si por supuesto Que eso le acontece a todos los seres humanos Pero bendito Dios para eso es esta palabra Para que hoy te levantes en el nombre de Jesús Y mueras y seas entonces altamente productivo Dios te está diciendo Viene una nueva temporada Y Dios te lo está anunciando Para que hoy tome decisiones Aleluya De morir De ser obediente Y Dios te lo está anunciando Y Dios te lo está anunciando Y Dios te lo está anunciando